Buenos días niños, hoy como todos los días vamos a dar inicio a nuestra clase, hoy día el lunes 11 de mayo del 2020, vamos a hablar de un tema muy interesante y muy bonito. Para ello les pido que por favor observen, aquí tenemos la imagen del olfato, aquí el oído, aquí el gusto, aquí abajo el tacto y aquí la vista. ¿De qué hablaremos el día de hoy? El olfato, el oído, el gusto, la vista, el tacto, ¿qué son? ¿Para qué nos servirá? ¿Qué cuidados debemos de tener? ¿Qué tema tenemos que hablar hoy? Es de los sentidos.